En un barco de albarado, una niña se barcó. Más cuando a tierra llegó, se quemó fiel los pescados. Y una niña se barcó, y en un barco de albarado. Más cuando a tierra llegó, se quemó fiel los pescados. Y una niña se barcó, y en un barco de albarado. Y a mí no me quema papá, y a mí no me quema papá. Y a mí no me quema nada, ni la cadera, ni el agua. Y a mí no me quema papá, y a mí no me quema papá. Y a mí no me quema nada, ni la cadera, ni el agua. Más cuando a tierra llegó, se quemó fiel los pescados. Más cuando a tierra llegó, se quemó fiel los pescados. Y cuando la tierra lleno se quemó con la candela, se quemó con la candela, y así es como se enseñó. Que a mí no me quema mamá, que a mí no me quema papá, que a mí no me quema ni la candela, ni el agua.